Llegué el viernes el día de allá, les voy a contar un poquito del viaje. Llegué el viernes a México, perdón, a Españita. El viernes, ¿qué hice? El viernes, si no estoy mal, fui a conocer al pibe, que pues no lo conocí en persona. Fui con el pibe y con Fran a comer algo, pues obviamente también iba Ari, iba Rivers, también llegó luego Torrado y el equipo técnico de Rivers. Y luego llegó Paul, estuvimos comiendo sushi, luego de eso, pues nos fuimos a dar una vuelta en un centro comercial con Paul, Ari y Rivers. Y en la noche, pues tuvimos el chup chup que se transmitió el viernes. Estuvimos allá un rato, luego de eso, nos fuimos a comer un sushi que invitó la liga, fuimos con todos los presidentes. Me la pasé muy bien, la verdad es que, a ver, con todos, por lo menos con el 80% de los presidentes, yo ya había convivido, ¿sabes? Entonces, pero definitivamente en estos días conviví mucho con muchísimos. Me la pasé muy bien con Perchas, con Ibai. Kun Agüero, amigos, es una persona maravillosa. El Kun Agüero es tal cual, ese tipo carismático, sencillo, te puede hacer plática de cualquier cosa. A ver, yo conozco al Kun porque, pues, ¿quién no conoce al Kun? Pero el Kun, de hecho, hasta el evento que inició el, cuando anunciamos la liga, cuando yo salgo, el Kun pregunta, ¿y ese quién es? Pero no, y luego se pone a hacerme plática, que de roleplay, que de, me comentó la situación del peso argentino, de no sé qué esto y lo otro. Es un tipo que te habla de todo. Además, sí, es muy divertido. Yo, amigos, yo tengo, yo ya se los dije, pero es que a mí Romero me parece un personajazo. Y no solamente, a ver, yo como personaje, yo soy, me gusta mucho lo que hace Gerard Romero. Pienso que es un showman por excelencia. Pero no solamente eso, sino que tuve la oportunidad de conocerlo un poco más como persona en estos días. De hecho, Gerard nos invitó a comer el día siguiente y luego fuimos a ver al Mago Pop, que luego hablamos de eso. Pero conviví mucho con Gerard y Gerard me parece un tipazo, hermanos. Me parece un tipazo. Yo quería que ganara el anterior domingo. Tenía muchas ganas de que ganara. Además que está más metido que, bueno, que muchos de nosotros. Pero me la pasé muy bien. Fuimos de fiesta. Luego de eso nos fuimos a un antro. Nos fuimos a un antro. Y de eso se comentó un poquillo ayer en el directo del After Kings. Que nos metieron el miedo de que no se había pagado la cuenta. La verdad es que no se pagó. A ver, éramos, creo que éramos casi todos los presidentes. No iba... No iba Kun. No iba los Buyer, si no estoy mal. Pero Grefg tampoco iba, pero creo que de resto íbamos todos. Nos fuimos de fiesta. Nos empedamos como unos hijos de puta. Yo pedí... No, yo pedí unos tequilas. Pero quiero decir que yo pedí unos tequilas porque Ibai ya nos me dijo... ¿Qué, Juan? ¡Uno chupito! Entonces, si a mí me dices eso, a mí ya me das rienda suelta. Yo no iba a pedir una poronga. Yo me iba a tomar a lo mejor un mojito y se acabó. Pero si a mí me dices eso, Ibai Llanos, luego no te estés quejando a las 5 de la mañana en Twitter que los latinos somos unos locos del alcohol. Bueno, entonces, nos pusimos hasta las chanclas, la verdad. Pero nos la pasamos muy bien. Nadie se puso borracho en plan... En plan feo. O, ayúdenme a salir, estoy vomitado. Nada, todos contentillos. Estuvimos como hasta las 4 de la mañana. ¿Va tú, curioso? En España la fiesta es hasta muy tarde, amigos. En España la fiesta es hasta las 6 de la mañana o incluso un poquito más en algunos lugares a lo que nos comentaron. Aquí en México, pues, la gran mayoría de lugares, yo creo que para las 3 de la mañana están cerrados. Por lo menos acá en Monterrey. Pero sí, la fiesta ya es muy tarde y de hecho llegar a España a una fiesta a un antro a las 11 de la noche es llegar a un lugar que está completamente vacío. Nosotros llegamos como a las 12 y media y estaba yo creo que el lugar a un 40%. O sea, la gente sale de fiesta pero muy, muy tarde. Bueno, estuvimos ahí. Les cuento la anécdota rápido. Yo me levanto muy temprano a pesar de que me dormí como a las 4 y pico de la mañana, casi 5. Me levanto a las 9 de la mañana. Veo el teléfono y mensaje de Uriol, el CEO de la liga, diciendo, no pagaron la cuenta y están muy enojados. Y yo me quedé como, coño, es cierto, yo en ningún momento, yo en ningún momento dije, hey, yo pago. Yo en la cena, sí me acuerdo que yo en la cena dije, hey, ayudo, no sé qué. Y me dijeron, no, que no sé qué, esto y lo otro. Pero sí, yo dije, pues sí, yo no pagué nada. O sea, y luego, luego yo digo, ¿en serio? Y dice, sí, sí, sí. Acabo de hablar con el lugar y van a sacar un comunicado y van a sacar nombres. Se me abrió el culo de una manera. Yo dije, hermano, pero ¿cómo pudimos ser tan estúpidos? O sea, ¿cómo pudimos ser tan tontos? Luego Perchas me escribe, es broma, yo vi cuando se pagó. Pagó no sé quién, pero sí se pagó. Pero, pero, ahí uno se da cuenta que nomás a uno le quieren meter miedo. Si ya de por sí la liga a veces puede ser agobiante y estresante, ya te agobian y te estresan de más y de a gratis, loco. Pero bueno, esa fue la, bueno, ningún presidente pagó. Es un hecho. ¿Pagó la liga? No sé qué tan dispuesta estaba la liga a pagar. No sé si la liga pagó esa fiesta con intención de pagarla o porque ninguno de nosotros pagó. No voy a preguntar tampoco. El día sábado, amigos, el día sábado, ¿qué hice? El día sábado fui a comer con, fuimos a comer Ari, Rivers, Gerard, Gerard, ahorita hablo de una cosa de Gerard, DJ Mario y Adri Contreras. Que Adri también me cayó muy bien. Es un tipo, pues yo la verdad es que era el que menos conocía en el anterior, en el anterior vez que lo había visto, pero pude hablar con él un ratillo. Me parece que es un tipo también muy sencillo, amable. No sé, yo entiendo que le cae mucho hate a lo mejor en la liga porque pues es el único TikToker, también es un chico que es medianamente nuevo en el medio. yo creo que a la gente se le va por eso tan encima. Pero me parece un buen tipo, la verdad, un muy buen tipo. Bueno, estábamos ahí comiendo, Gerard Romero llega con un bolso, amigos, y en el bolso se asoma la cabecita de un perrito. Que hecho, Ari subió la foto, no sé si la tendrá por Twitter, pero Ari subió una foto. Ese perrito parecía un peluche, hermano. Es uno de los perritos más tiernos que yo he visto en la vida. Y ahí en el restaurante quietito el perro no trató de agarrar absolutamente nada. No, no, una maravilla. Es una cosita chiquitita y toda peludita con su risito y toda esponjocita. Iba con él en un bolso además, o sea, se veía divino, se veía divino el perrito. Luego el domingo fue la jornada. Yo llegué tempranísimo, llegué para ver el primer partido pues porque yo quería vivir la experiencia completa. El único partido que no vi fue el Móstoles Troncos que fue el último después del mío pero porque yo estaba con prensa, estaba hablando con el equipo y me estaba yendo a cenar con ellos. Entonces, el domingo pues fuimos ahí. Invité a Carches. A Carches lo invité incluso antes de viajar a Barcelona porque quería a alguien que tuviera la energía y que además supiera de fútbol y le gustara ver fútbol y Carches para mí es un tipazo que es muy divertido ver cuando... O sea, ver a Carches ver fútbol es divertido y yo cada que Carches prende algún directo viendo fútbol sea lo que sea a mí me gusta verlo porque me parece muy cómico. Entonces, por eso lo tuve en cuenta me acompañó ahí estuvimos viendo la jornada para el que no tenga idea pues se lo comento igual ganamos le ganamos a le ganamos en penales creo que fueron 3-2 habíamos empatado 1-1 en los dos tiempos se hizo un muy buen partido la verdad fue un partido muy perro Carches también jugó muy bien fue reñido estuvo tenso tenso hasta las nalgas fue muy duro fue muy duro el partido luego de eso me fui invité a los chicos a comer esta invitación ya estaba hecha si ganaban o perdían pero yo tenía tanta fe de que ganaban que los invité a comer y además es porque quería compartir con ellos me dio mucho gusto la verdad la cena fue increíble era un domingo tarde teníamos una reserva en un lugar de carnes se llama Lomo Alto allá en Barcelona uff que chulada amigos que carne tan motherfucker si está muy buena nada que envidiar a ninguna carne de ninguna parte se la recomiendo mucho a los de Barcelona nada luego de comer nos fuimos a un lugar para tomarnos unas copas no pudimos estar mucho rato porque como salimos tan tarde nos echaron a la chingada como a las 2 y media de la mañana igual queríamos estar un poquito más pues para aprovechar que estábamos ahí todos pero pues no se pudo porque pues Barcelona de hecho el domingo es bastante cerrado Barcelona en domingo a veces ni abren los restaurantes tiendas por ejemplo no hablen un domingo en Barcelona es algo raro pero bueno luego de eso pues nada nos fuimos para el hotel y a las 5 y media de la mañana nos levantamos porque teníamos que alistarnos a las 7 teníamos que salir al aeropuerto y estuve todo el día lunes viajando amigos fue un día duro de viaje el día de ida no les comenté pero el día de ida hicimos 20 horas de viaje tuvimos escala en Nueva York aprovechamos esa escala en una escala de 7 horas nos fuimos a comer al Nurset al del Salpei porque yo quería comer las costillas de ahí que creo que es lo único que verdaderamente vale la pena recomendación no pidan nunca la carne esa de oro que es una poronga pídanse las costillas es lo único que vale el precio que se paga ahí son las mejores costillas del mundo creo yo bueno las costillas estuvimos ahí comiendo luego de eso al frente estaba el museo de ay no me acuerdo loco ay ay moma ándale moma estaba exhibición de pinocho que para para los que ya escucharon la opinión de pinocho fue una maravilla o sea yo no me esperaba ver eso ese día y estaba todas las figuritas de pinocho muy muy chingón y aparte estaba un cuadro de bangkok que ya les hablé un poquito de que me gusta mucho bangkok y es un artista al que le tengo pues que me gusta mucho en verdad creo que sería el único pintor que yo les diría es mi favorito y les comenté que me había quedado con ganas de ver la noche estrellada una de las de las de las pinturas más icónicas de bangkok yo estuve en el museo de bangkok en amsterdam hace unos días y les comenté no que una cagada no sé qué cuando de repente estoy pasando por la tienda del moma y veo bastante mercancía de la noche estrellada y yo dije ni de pedo la casualidad o sea si esa pintura está aquí en este museo es que yo me mato estaba ahí hermanos estaba ahí estaba ahí pudimos a verla increíble la mejor escala de mi puta vida la mejor escala de mi puta vida o sea vi ya todo lo que quería ver de bangkok en persona y eso me tiene muy contento pero increíble y luego de eso nada pues salimos corriendo y llegamos las 7 horas de escala se gastaron las 7 exactas llegamos puntualísimos al vuelo pero sin tiempo extra sin tiempo de sobra ni nada puntualísimos si hicimos un viaje como de una hora de ida hasta esa parte y una hora y media de regreso entonces ya eran como 4 horas y media ahí que aprovechamos muy bien pero nos la pasamos muy muy bien luego el viaje de ayer fue muy pesado el viaje de ayer si de los viajes que más más me ha jodido físicamente yo a ver el primer viaje fue primero hicimos barcelona nueva york otra vez hicimos 8 horas de vuelo dormí aproximadamente yo digo que 4 y media luego allá en nueva york tuvimos escala de 5 horas escala de 5 horas que pues ya descontando migración y no se que tanta cosa supongamos que quedo en 4 horas ok de esas 4 horas pudimos a comer un lugar me comí una burger que estaba bastante bien y luego entré al after kings de ayer desde mi celular estuve un ratito el ratito que pude estar en lo que abordaba y nada luego el vuelo de nueva york a monterrey se me hizo putas eterno amigos fueron 5 horas pero en mi cabeza duró como 10 yo no se si estaba muy cansado también el jet la que me pegó pero bueno llegamos aquí a monterrey como a las 10 y media de la noche yo vivo lejos del aeropuerto entonces estaba en mi casa como hasta las 11 y media lo primero que hice fue meterme a la ducha y luego yo dije no pues me voy a dormir huevos no me pude dormir y me puse a ver de las sofás y eso fue lo que hice yisa y y y y y y y y